Es una alianza que nos permite avanzar juntos en el principal reto que tiene hoy en día la agricultura, que es la digitalización de este sector. Compartimos objetivos, compartimos el enfoque, creo que estamos alineados y creo que nos puede ayudar a mejorar el impacto de lo que cada uno hacemos de forma individual. Así que estamos colaborando inicialmente en todo lo que es la capacitación, la formación, a través de la maestría en transformación digital del sector agroalimentario, pero queremos ampliar la colaboración que establecemos con ellos para ser útiles al sector. Yo creo que el sector agrario hay que entenderlo hoy en día como un sector a nivel mundial. Yo creo que los problemas son generales, los problemas están para todos y cuanto más colaboremos, cuanto más ayudemos a crear ese ecosistema, cuanto más consolidemos alianzas, mucho más útiles seremos todos. Así que es una alianza en la que tenemos muchas esperanzas puestas, porque siempre hemos mantenido una relación muy estrecha con Latinoamérica, así que ojalá, ojalá podamos tener buenos frutos. Creo que el efecto multiplicador de estos estudiantes cuando vuelven a sus países es altísimo. Allí se capacitan, allí se forman, allí empiezan a tener contacto con empresas, con investigadores, son relaciones que se mantienen ya casi para siempre. Entonces, ese capital que se traen en cuanto a formación, a la hora de ponerlo en valor a su vuelta a su país, pues creo que tiene un efecto multiplicador enorme. Yo creo que la clave está también en que seamos capaces de implicar en este proceso formativo a empresas también latinoamericanas que colaboren en este proceso formativo y que el estudiante latinoamericano que se forme en esta maestría, desde el principio esté colaborando también con una empresa de acá para que al volver pueda aportar todo ese valor y toda esa formación que ha recibido a lo largo de la maestría. El reto de seguir alimentando al mundo es la principal función que tiene hoy en día la agricultura, pero es verdad que en un contexto de escasez de recursos y con unos problemas climáticos cada vez más importantes, ahí la digitalización nos puede ayudar mucho como herramienta para seguir cumpliendo la función que la agricultura tiene. La digitalización nos va a ayudar a ser más eficientes en el uso de recursos, nos puede ayudar a ser más rentables y nos puede ayudar a cumplir con esa exigencia de sostenibilidad que tiene la agricultura. Pero entiendo la digitalización y entiendo la transformación digital no como un problema tecnológico, no se trata solo de incorporar tecnología, sino que se trata de añadir valor compartiendo datos. Esa es la clave y para eso necesitamos datos, necesitamos actitudes para compartir datos, necesitamos un cambio cultural que nos permita avanzar en este proceso de innovación, necesitamos capacitación, necesitamos formación, es decir, estamos frente a un problema a veces social, cultural, económico y también tecnológico, pero yo lo tecnológico casi que lo dejaría en último lugar. Las universidades tienen un papel fundamental, pero en el conjunto del ecosistema de apoyo a la transformación digital. Yo creo que las universidades tenemos también que reinventarnos para acompañar al sector en este proceso de transformación, no con un modelo de innovación lineal en el que la universidad se investiga y transferimos al sector, sino en un modelo de trabajo conjunto, co-creando junto al sector, junto a los productores, junto a las empresas. Ahí tenemos un papel fundamental de acompañamiento, por supuesto en la formación de profesionales y creo que también en el establecimiento de alianzas con el resto de actores que forman parte de este ecosistema. Entonces, bueno, pues identificar dónde están los problemas, convertirlos en problemas de investigación y trabajar con el resto de actores que tiene el sector para poder dar solución y acompañar al sector en este proceso. El principal reto que tenemos todos es cómo mejoramos la tasa de adopción de la tecnología. Hemos investigado mucho, hemos innovado mucho en poner tecnología adaptada al sector a disposición de los productores, de las cooperativas, de las industrias agroalimentarias, pero creo que lo que sigue ahora es cómo hacemos para que la mayor parte del sector pueda adoptar esa tecnología. Y ahí tenemos que ser conscientes que el porcentaje de pequeños agricultores es altísimo, que el porcentaje de jóvenes es muy bajo, que el conjunto de productores que tenemos tiene una tasa, una edad bastante elevada. Y ese es el escenario que tenemos y ese es el escenario en el que tenemos que trabajar para mejorar la tasa de adopción. Entonces, ese es el paso que hay que dar y es un paso que tenemos que dar todos juntos. Es decir, yo creo que ninguno de los actores que forman parte de este ecosistema puede trabajar de forma individual y solo. No conseguiríamos nada, ni las universidades, ni la administración, ni las cooperativas, ni el IICA. Se trata de trabajar juntos y trabajar juntos llegaremos lejos. De eso no tengo ninguna duda porque hay que seguir alimentando al mundo y para eso es muy necesaria la transformación digital en la que todos estamos inmersos, pero una transformación digital inclusiva, que no dejemos a nadie atrás y que pensemos en esos pequeños agricultores a veces de edad avanzada que tienen dificultades y que también tienen que incorporarse a este proceso de transformación.